las muchas riquezas de tu hermoso hogar no me había percatado por las pelotas de ymir debo regresar tiene un barco un conservo mi orgullo me niego a andar como un pez pesca un pescador tráeme un barco como éste escad y escad y su corazón es frío como sus cumbres montañosas no debe de ser fácil tener una esposa la única vez que sonrió fue cuando aquella cabra casi le arranca las pelotas a loki recuerdo que me pareció cruel pero también magnífico pero el placer no compensa el dolor y ahora tengo que aguantar a todos no sé dónde tengo que ir conozco una runa que desgastará el filo de sus armas ojalá hiciera lo mismo con su hola estelian que tal como estas 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 a donde tengo que llevar el pavo este tío lo hago paaa En serio, no sé a dónde llevarla ¿Tú cómo vas? Pues bastante bien Bastante, bastante bien O sea, mirad dónde tengo que llevar el pavo, ¿este? Joder, se me ha olvidado hasta el nombre del pavo F*** A ver... Ah, que solamente hay que llevarlo hasta una orilla Una orilla como esta Ah, pues sí Que sí, que sí Es que me dijo antes un nombre pero no sabía... Digo, le tengo que llevar a un sitio concreto Pero no Parece que no Esto es Asgard Esta es la ruta de misiones que se me buggeó la primera vez que jugué Esto fue Hay una misión en concreto Que cuando llegue Lo diré Pero... Nosotros llevamos ya... Casi treinta, creo Veinti... Veinti algo Despliega las alas, Sinin Así que es cierto que yo tengo mucha paciencia Tío, es una pena... Porque por lo que estoy experimentando... Este juego no fue muy querido, ¿sabes? Porque... Cuando se estaba subiendo el... El Odyssey, tío Todo tenía... No muchas visitas Pero tenía visitas, ¿sabes? Y el Valhalla se está comiendo Tremenda mierda Que flipado Muchísimo Y mira que el juego El juego está guapo, tío O sea, vale, sí Como Assassin's Creed Deja muchísimo que desea Las cosas como sea Pero el juego como tal Es buen juego ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tengo unas ganas, tío De pillarme la Play 5 No sé, suerte No sé, suerte No sé Y no sé Suerte Suerte Es ¡Au! ¡Buah! Buen bujes, eh. De texturas. No sé a dónde voy a ir a por eso. ¡Aquí está! Porque, tío, hice cálculos, se lo mandé a... Se lo mandé a... A... De ayer. Hice cálculos... ¿Sabes cuánto cuesta un PC gama media? A día de hoy, tío. Mi PC, cuando yo lo compré... ¡Mil euros! ¡Ja, ja, ja! Buen chiste. ¿Tan barato? Se lo... Se lo... Le mandé... Vamos a hacer el cálculo ahora, eh. Fíjeme, me dio por mirarlo. ¿Qué? Me dio por mirarlo. Un segundo. Vamos a... Vale. Ultra Low Cost, gama baja, gama media, gama alta y Master Race. ¿Vale? ¿Por dónde tiramos? Por... Y te digo precios. ¿O quieres seguir con lo de gama media, eh? PC. Recomendado calidad-precio. Un equipo que ofrece un equilibrio entre el rendimiento y el coste. Haciéndolo una opción ideal para gente que quiera jugar y buscar una experiencia de juego superior sin romper la hucha. A ver la baja. Vale. Este sería la entrada Low Cost perfecta para aquellos que quieren iniciar el mundo del juego. Aquí ya usamos una gráfica dedicada. Estos equipos están diseñados para manejar juegos que no requieren demasiada potencia. Permitiendo una experiencia de juego agradable sin hacer un gran desembolso. Vale. 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 Mi PC actual sería un gama baja actual. Mi PC actual es un gama baja de ahora. Y el mío costa un mil pavos. Pa' que veas, tío. Ya en cuanto he visto el percal dije... Play 5. ¿Qué ha pasado? ¡Holi! Vale. Me gustan las consolas. Por un cuarto de precio te dan lo mismo que un ordenador gama alta, ¿sabes? Y con muchísimos menos problemas. Vale. Tiene que ser un traputo. ¡Ah! ¡¿ up o up o up o no?! El único contra Y esto es verdad El único contra Real que tiene Es la compra de videojuegos Que es mil veces más cara Que en PC Es el único contra Y tocho que tiene Encontra que es Hiper fácil Quitarse de en medio Simplemente aprovechando Que semanalmente Ponen juegos a 10 pavos Y si no tienes ningún problema Semanalmente También te ponen un montón de juegos A 20 pavos Y ahí suelen haber Un montón de juegos Muy top Necesito un caputo Claro si Lo malo que tienen Los juegos de consola Al final es Que son una pasta Los juegos de consola Son una pasta Que sonoro Que sonoro Los juegos de consola Que sonoro Se siente Como Que sonoro Que sonoro O que sonoro De repente Que sonoro Y luego Yo que sé, a gente como a mí, por ejemplo No, no me llega A importar demasiado Me afecta, porque obviamente Me afecta Pero no me importa Afecta en el sentido de que Si quieres visitas, juega a lo nuevo Y si juegas a lo nuevo Paga Los 80 pavos Que me va a costar Básicamente Así es como Funcionaba yo con el canal antes Yo literalmente Me iba ¿Cambiaste esa íbora, hombre? No No